¡Bienvenido! Seguimos en nuestro curso gratuito cristiano desde cero. Estamos aprendiendo a tocar adoración en la escala de sol. Hoy vamos a aprender este coro, Solo a él sea la gloria. Probablemente no lo has escuchado antes, entonces puedes implementarlo en tu iglesia. Su autor es el hermano Obed Ben Shalom, igual que el coro anterior que aprendimos. Una buena práctica sería que tocaras todos los coros de adoración en sol que hemos estado aprendiendo y los unas. Como siempre te dejo a estas alumnas presenciales para que te animes. Aquí está la manera más simple. La segunda parte más completa con la mano izquierda. Este coro es muy fácil y solo vamos a tocar los tres acordes mayores de nuestra escala de sol. Que es sol mayor, do mayor y re mayor. Si es la primera vez que nos visitas te lo dejo en cámara lenta. Fíjate bien en la posición de los acordes en la mano derecha. Aquí estamos en sol. Do. Re. Sol. La mano izquierda toca la tecla de sol. Do. Re. Sol. Sol. Se escucha raro porque está en cámara lenta. Do. Re. Y sol. Muy bien. Ahora ya podemos aplicar este movimiento en la mano derecha. Do. Re. Sol. Sol. Re. Sol. Mira que fácil es. Do. Re. Y sol. Ahora esta técnica con la mano izquierda. Tocamos primera, quinta, octava, quinta, primera, quinta, octava, quinta, sol, re, sol, re, sol, re, sol, re. Muy bien. Ahora unas muy buenas manos. Sol. Ahora do. Do, sol, do, sol, re, sol, re, sol, do, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, la, sol, re, sol, re, sol. y este coro es tan fácil que puedes comenzar a introducir melodía, fíjate, tomando como base tus acordes. Te das cuenta solo haciendo los cambios en los acordes y agregando la melodía. Muy bien, terminamos. Practica esta semana y practica los coros anteriores. Si todavía se te hace complicado o no entiendes algo, te recomiendo que veas el curso completo, donde comenzamos a ver desde cero. Te dejaré la lista de reproducción abajo en los comentarios. Hasta la próxima semana. Si Dios nos lo permite, veremos un coro en escala de sol con más acordes menores para que aprendas.